¡Déjate una larga para arriba! ¿Tengo una larga todavía? ¡Dos! ¡Di cómo larga! ¡Déjame vivir! ¡Tengo que morir! ¡Tengo que morir! ¡Déjate una larga! ¡Déjate una larga! ¡Déjate una larga! ¡Métela! ¡Es la mejor! ¡Joder! ¡Claro! ¡Que está pincha el hueso! ¡Que está pincha el hueso! ¡Déjate una larga! ¡Déjate una larga! ¡Déjate una larga! ¡Déjate una larga! ¡Mira para allá ¡se cabrón de mierda! ¡Pasta la mierda! ¡No se suelta la mierda! ¡No se suelta la mierda! Eres un maquina de las rodillas, mierda Pero si no se suelta el puto ¡Flaco! ¡Ah! Porque ya te veo que has pillado mi pie Venga, eh, Rodrigo ¿Por qué has pillado mi pie? ¡Dame vivir! ¡Me voy, tío! ¡Que te chivaste! ¡Vamos! Luego los empalmas tú Se le quita de más De más ¿Qué tienes con la mano izquierda? Una recleta Roma De ahí caí yo ¿En serio? ¡Claro! De ahí es de donde lo voy a chapar Ya me fui al video de la derecha ¡Mira! ¡Ja, ja, ja, ja! Es mala La chico bandera ¿Tienes un cuanto encima? Yo confío al video de aquí Y lo cogí a la derecha Ese Ese Y luego ya cogí otro arriba Y ahí fue donde me caí Pero la tenía ya ¡Mira! Yo creo que sacrificarte esta empresa Que no caí Él también Yo también, Dani Venga voy, primo Luego lo cortas tú Los papelas Ahí Ahí Ahí, ahí Contra el árbol Mira, mira Ayuken ¡Tazo! ¿Eh? ¡Tazo! ¡Ah! 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 Me está costando la vida ¡Mira qué fácil! ¡Sí! ¡Muy petao! ¡Muy petao! Esta vida con Rod narrow hearam ¡No es ni bien, eh! ¡Muy petao! Es que. Es que. Tout afer. ¿Eh? Es Si, desploma ah. Ah, ay, a ver. H аб völlig no en vamos a salir pasos, no lo he podido Estos muy buenos. ¿Qué? Que gano. Es Haz ander待 True'm. ¡Todo! Pero si de festao ahí Eso no vale, que estás cansado de ayer. Cristian, os quito el campus, vete, ¿vale? Vale, vale. Gracias. 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 ¿Vas a...? ¿Está en tope? No, pero déjame las dos primeras ¿Qué tal es? Es muy buena, ¿eh? Para mí no, ¿no? Vale, pues entonces para mí no Marco, pa' y ahora me parece ¿Qué tal es? ¿Tení preferencia? Quiero... ¿Pero la? ¿Dos primeras? Sí, por favor ¿Pero? ¿Qué tal es? ¿Qué tal es? ¿Deja eso, Miguel? Un poquito, sí A ver, pero ¿dónde vuelvo? Tengo un dedo un poco... Creo que voy a aguantar un poco hoy ¿No está, no? Sí, déjamelo a ver No, 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 no Arriba, video Tengo un poco de un poco de un poco de un poco de otro lado ¿Vale? ¿Vuelvo siguiendo? ¿Vas así montar? Vale Gracias por ver el video.